Y que reina por los siglos ¿Quién vive? Más fuerte, ¿Quién vive? Que a su nombre ¡El Señor! Ahora vamos al Señor ¡El Señor! ¡El Señor es mi fuerza, es mi escudo, fortaleza no temeré ¡Confías en lo fuerte! ¡No temeré! ¡¿Por qué?! Mucho mayor es el Señor, poderoso el Señor Mi escudo, fortaleza no temeré ¡Confías en lo fuerte! ¡Muy mayor es el Señor, poderoso el Señor! Es cuando No te preocupes No te preocupes Una vez más el Señor En el Señor Es tu fuerza Confiésalo Y por malestar No te preocupes No te preocupes ¿Por qué? Es cuando Es tu mayor Es tu Señor Y poderoso Es tu dolor Es mi escudo No te preocupes 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 Voy a decir que el pueblo de Aé Celebrando tu poder Y me planteía su querer Se encontró en la canción Oh, señorito que se le ha Lozamos hoy a que vamos ver Oh, señorito que se le ha La 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 Cantamos hoy la 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 Cantamos hoy la 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 Cantamos hoy la 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 Con cómoda y alegría vamos Cantamos hoy la 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 Cantamos hoy la 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 ¡Muy bien! 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 Aleluya Gloria a Dios Que bueno predicarle a gente contenta Aleluya Aleluya Padre te damos gracias Porque nos has dado felicidad a nosotros Mayor que la que tienen afuera en el mundo Cuando a ellos les ha abundado su grano y su mosto Gracias Señor porque por medio de tu Santo Espíritu Liberas nuestra alma Para poder expresarte con nuestra canción Señor Con nuestra alabanza, con nuestra danza La alegría que proviene de la salvación Señor en el nombre de Jesús Ayúdanos, danos tu palabra Para que igualmente la recibamos Gozosos en el nombre de Jesús Para que opere el cambio en nuestra vida Desde ya rechazamos Todo pensamiento humano Toda doctrina humana Señor Y lo que queremos es todo lo que proviene de ti Toda buena dádiva y todo don perfecto Señor Que desciende del Padre las luces Nosotros lo deseamos, lo queremos Lo solicitamos Lo recibimos por la fe también desde ya En el nombre de Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén Amén y Amén Gloria a Dios Bueno Quiero contarles a los que no estaban en la mañana Y también recordarles a los que si estaban Que estuvimos conversando acerca de Hebreos capítulo 12 Hechos capítulo 28 20 perdón 20-28 Y también 2 Timoteo capítulo 4 Y agarramos esos tres versículos Para explicar algunas cosas como lo son Número uno Que no es lo mismo el ministerio Que la carrera Que la vida Son tres cosas distintas Basados por lo menos en esos tres versículos Aunque recostándonos en todo el contexto bíblico Número uno era eso Número dos Dijimos también Que para terminar la carrera Había que terminarla con gozo Por eso cuando lo miro a usted danza Digo ah Eso tiene que ver también ¿Verdad? Terminar la carrera con gozo Con gozo Ese gozo desde luego No proviene de algo natural Porque ¿Quién no va a estar alegre Si se sacó la lotería gringa Acumulada de un año? Imagínese usted Mil millones de dólares Si usted le pega al gordo Al gordo de la lotería Pues ¿Se imagina usted? Eso sería ¿Quién no? ¿Quién no? Se va a poner contento Es más Yo sé que usted se pondría Re contento Porque lo primero Que usted estaría pensando Es en diezmar Eso Pero Cuando nosotros vemos Esos versículos Tan tremendos Como el Como el que dice Aunque la higuera No florezca Ni en las vidas Hayan fruto Aunque los labrados No den su mantenimiento Con todo Aunque hayan No hayan vacas En los corrales Aunque las ovejas Sean quitadas De la majada Con todo Yo me gozaré En el Dios De mi salvación Esos son otros Veinte pesos Totalmente distinto Y claro Nosotros Nosotros Nos podemos Nos podemos Aprender ese versículo De memoria Pero Pero ¿Qué más Que nosotros Como ministros Como pastores Hemos vivido En algún momento De nuestra vida En la poca respuesta De las ovejas Yo no sé Cuántos de ustedes Empezaron Con mil ovejas O cuántos de ustedes Empezaron Solamente con su familia Y que salían A repartir volantes Y a evangelizar En todos lados Y nadie llegaba Y creían Que no era suficiente Lo que estaban haciendo Invitaban a un hermano Le pedían Si podía cubrir Sus propios gastos Porque no La iglesia No tenía la capacidad Y de todos modos El gozo No cesaba Aunque no hubieran Vacas en los corrales Ni ovejas En la majada Ese es un gozo Que solamente Puede provenir Es una locura Ante la mente humana Es una locura Entonces El apóstol Pablo En este Vamos a ver En Hechos 20, 28 Dice eso ¿Verdad? Dice yo quiero Terminar mi carrera Con gozo En otras palabras Empecemos la con gozo Y terminemos la con gozo Y otra cosa más Terminemos la con gozo Y vivos Porque la mayoría De la gente Cuando dice Terminó la carrera Se refiere a que se murió Se mira una esquela O una condolencia Ya sea en las redes sociales O en los periódicos Y dice Terminó su carrera Estará siendo velado En no sé dónde Pero Pablo dijo Ya terminé mi carrera Y solo estoy esperando La corona de la vida Así que estoy vivo Tráeme el capote Que olvidé En la casa de Troas Y darme los libros Porque estoy vivo Y aunque terminé Mi carrera Voy a seguir leyendo La Biblia Porque no se trata De que lo vamos a leer Solamente cuando nos toque Predicar O ministrar Sino que es vida Definitivamente Es vida Que cambia nuestra vida Ok Eso lo estuvimos conversando También Platicamos Que los tres niveles De cristianos De creyentes Es decir Sembrador Atleta Y soldado Están representados Segunda de Timoteo Cuando él dice Esas palabras Yo Ya peleé la batalla Ya corrí la carrera Y ya guardé la fe Tres niveles Entonces Él Ahí está Prácticamente Contextualizándolo Con lo que dijo Dos capítulos antes De segunda de Timoteo Capítulo 2 Ok Eso estuvimos platicando Pero entonces Llegamos a Hebreos Capítulo 12 Estoy haciendo un resumen Me hace bien a mí Y también a usted Y entonces En Hebreos Capítulo 12 Él dice Que nosotros Tenemos una grande Nube de testigos Alrededor de nosotros Esa es una Acederación Muy atrevida Muy atrevida ¿Por qué razón? Porque supuestamente Cuando la gente Se muere Los justos Se mueren Se van Y ya no miran A nadie Supuestamente O no Se van Y se fueron Pues Ya no miran Facebook Para que les estemos Mandando mensajitos De como te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo En la vida Si no estás ¿Verdad? Sin embargo Él dice Que nos están Viendo ¿Quiénes Nos están Viendo? Es tremendo Porque en ese Mismo capítulo Veinte versos Más abajo Él dice Que nos Hemos Acercado A la congregación De los primogénitos Y a los Espíritus De los Justos Hechos Ya perfectos Eso quiere decir Que de alguna Manera En este Momento Así como Está este Auditorio Debe de haber Uno Invisible Ante nuestros Ojos De gente De gente Que nos Está Viendo Y que Nos Conoce Y que Y que nos Está diciendo Eso es Van bien Van bien Y se está Viendo que Algunos Están Enmayando No seas Gacho No te Achicopales Porque han De ser Ángeles También Mexicanos Y son Ángeles Pero también Son justos Que fueron Sus espíritus Fueron Hechos Perfectos Bien Atrevido Lo que Él Dice Entonces Él Prácticamente Nos pone A nosotros Corriendo La carrera Y un montón De entidades Espirituales Invisibles Alrededor De nosotros Viendo Como Corremos Yo He contado Esto Muchas Veces Pero sé Que Por lo menos Para mí Fue una Gran realidad Yo le contaba A los hermanos En la iglesia Que uno De los libros Que a mí Más me gusta Me gusta Toda la Biblia Pero Isaías Tiene Tiene Conmigo Isaías Tiene Algo Isaías Para mí Todos los libros Son extraordinarios Preciosos Lindos La palabra De Dios Pero como Que agarraron A Isaías Para hablarme Algunas cosas Más específicas Y un día Yo estaba Predicando De Isaías En Isaías Me llamó El Señor Al apostolado En Isaías Me dio El Señor Una revelación Acerca De los 66 Capítulos En Isaías En Isaías Señor Me bendecido Pero un día Yo estaba Predicando De Isaías En el púlpito Yo se le he contado A los pastores Y a los hermanos Pero lo vuelvo A contar Si fue mi experiencia Es verdad Me consta Que es verdad Y yo sentía Como aquí De mi lado izquierdo Alguien me estaba Explicando Porque yo estaba Predicando De Isaías Y alguien Me estaba Explicando Acá Y yo Entendía Wow Que tremendo Imagínense Ustedes Que son Predicadores Saben Que uno Se pone Contento Cuando está En el Escritorio Estudiando Un tema Y recibe Un rema Se para Uno Y camina Por ahí Se vuelve A sentar Por lo menos Así me pasa A mí A veces Pero cuando Uno El rema Le cae Cuando está En el púlpito Que está Encendido Uno predicando Y de repente Le vienen Los remas Se vuelve Uno loco Por eso Pedimos perdón Yo pido perdón En nombre De todos Mis hermanos Gritones A ustedes Que les hemos Lastimado Sus oídos Porque lo que Pasa es Que hay un momentito Que entendemos Algo Que no sabíamos Y nos Aleluya Y no sabe La gente No sabe Que nos estamos Predicando A nosotros mismos Aleluya Gloria a Dios A mí a veces Me dan ganas De hacer Anotaciones Cuando estoy En el púlpito Bueno Entonces Oía Oía La voz Y yo Llegó un momentito En que yo dije Aleluya El Señor Me mandó Un ángel Como a Daniel Le mandaron Un ángel No solo El Espíritu Santo Le hablaba Le habló Un ángel El ángel Gabriel Le habló Y yo solo pensé Y me contestó No soy un ángel Soy Isaías Y ahí se me acabó El mensaje Porque yo empecé A preguntarme Pero si Isaías Se murió Lo mató Manasés Pero ya no me siguió Contando su vida Isaías Pero entonces Entendí Que hay un misterio Bien extraordinario De justos Que se murieron Antes que nosotros Que llegaron Al seno De Abraham Que están Disfrutando Y están siendo Testigos Y de vez en cuando Les dan permiso Para venir A reprendernos O a redarguirnos A hablarnos A enseñarnos Sin que caigamos En espiritismo Porque no es eso Lo que andamos buscando Usted no vino Buscar aquí El espíritu De su abuelita Que la quería Mucho Y que era Una gran sierva De Dios Y usted no vino Buscar el espíritu De la abuelita Usted vino Buscar a Dios Pero como Dios Está en Sion La celestial La ciudad Del Dios vivo Y ahí están Los espíritus De los justos Hechos perfectos Puede ser Que en algún momento Se acerque tanto Que esa cortina Que separa Las dos dimensiones Se medio abra Y la abuelita Que no la andaba buscando Le diga Ajajay Patojo Ya me dijeron Cómo te estás portando Y le hable Entonces Hagamos la diferencia Pero volvemos al punto Entonces viene el apóstol Pablo Y dice Que hay que correr Una carrera Pero cuántas cosas Pueden suceder En una carrera Hermano Cuántas cosas Le pueden suceder A uno Mientras va Corriendo En alguna época En mi vida Yo corría Nunca Nunca Competí Pero si salía A correr Todas las mañanitas Y me iba corriendo Y regresaba Y pasaban cosas Yo miraba cosas Ahora Cuántas Cuántas personas Están aquí Tal vez han participado En una maratón Y en la maratón Hermano Miran Tienen un montón De Un montón De experiencias Pues esta es una maratón Y mientras vamos corriendo Vamos corriendo Nos vamos encontrando Con muchas cosas En la carrera Y tenemos que correrla Y entonces Platicábamos Que había que hacerlo Con paciencia Pero ok Solo déjenme contarle algo La primera vez Que yo empecé A correr Como deporte Y fue porque Yo quería adelgazar Pesaba Pesaba como Unas 220 libras Y llegué a pesar 160 Ya que si bajé Vamos a ver 40 Más 20 60 libras Hice la dieta Hice la dieta Hice la dieta Esa de los carbohidratos Que comía de todo Pero menos Pan Tortillas Arroz Todas esas cosas La dieta Del doctor No sé cómo Le dicen Que por cierto Se murió El cuate Él hablaba De la salud Y todo Y un día Saliendo de un restaurante En Nueva York Se resbaló En el Black Ice Así que la vida Depende de Dios Y no de nosotros Pero hay que tratar De cuidarla Pero volvemos al punto Entonces Yo lo que hacía Era que Me hacía esa mi dieta Y Me vestía Para salir a correr Pero para sudar Me habían vendido Una faja De plástico Aquí hermano Yo me la ponía Ni me acuerdo Cómo se llamaba Y me vestía Cagorro Me ponía Y salía a correr Y sudaba Un montón Y según yo Estaba bien Pero conforme Fue pasando el tiempo Y mi organismo Se empezó a acostumbrar A correr Yo quería tirar Hasta las chancletas Hermano Yo me quité El gorro Me quité La chumpa Me quité La ¿Cómo le dicen ustedes? Chamarra Me quité El pants Ya solo en pantaloneta Hermano Y quería quitarme Todo Porque me daba calor La carrera larga Hay un dicho Que dice Que en viaje largo El sombrero estorba Quitate el sombrero Porque te va a estorbar En tu carrera Porque esta carrera Si es larga Entonces llegamos Con los hermanos A la siguiente conclusión En la mañana Que hay cosas Que nos atrasan Y que son Que son un lastre Y la Biblia Le llama Peso Y pecado Entonces El apóstol Pablo Y ahorita entro Ya terminé El resumen Vamos a ver Bueno Corriendo la carrera Eso es lo que Le quiero hablar Este ya lo mencioné Este ya lo mencioné Y aquí es donde Me tengo que quedar Un poquitito Por tanto Puesto que tenemos En derredor Nuestro tan grande Nueve testigos Despojémonos también De todo peso Y el pecado Que tan fácilmente Nos envuelve Y corramos Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Ok Entonces Como dice Que nos debemos De despojar De peso Y de pecado Empezamos a analizar Cuál es el peso Y vimos El peso De la leña Aquí vimos Que los jóvenes Los jóvenes Que interesante Hermano Que los jóvenes Trabajaron En el molino Y los muchachos Esas son dos Palabras distintas Que dejan ver Dos clases De jóvenes Unos son más Que otros Los más pequeñitos Son los de abajo Cayeron Bajo el peso De la leña Ahora la Biblia Dice Quiten el peso Entonces Seamos más específicos Vamos Corran la carrera Pero quiten El peso De la leña Porque usted Nunca va a ver A alguien Corriendo Una maratón Con un montón De leña Corriendo Eso Ni nuestros Indígenas Lo hacen Que son tan Fuertes Y poderosos No lo hacen Claro que se llevan El montón de leña Pero si les toca Correr La tiran Entonces Debemos de tirar La leña Dígale hermano Que tiene la par Tira la leña No tira leñazos No leñazos No Porque algunos Que lo malinterpretan Sobre todo Predicadores Y lo que tira Son leñazos No tira la leña Que es la leña Ay señor El peso De la leña Después vamos a ver Otros pesos Y otra palabra Importante De este versículo De Hebreos 12 Es que tan fácilmente Nos envuelve Eso también Lo tenemos que analizar Y desgranar Jeremías Esto lo Platicamos Los hijos Recogen la leña Los padres Encienden el fuego Las mujeres Preparan la masa Para hacer tortas A la reina Del cielo Y derraman Libaciones A otros dioses Para ofenderme Entonces aquí Tendríamos que ver Que el peso De la leña Puede ser Una cuestión De tipo Ancestral Que nos Impusieron Y que nosotros De alguna manera No estábamos Pecando Pero nos pusieron Un peso De idolatría A ver Déjeme explicarle Porque ya En la En la sobremesa Que tuvimos Con los hermanos Mientras almorzábamos Me di cuenta Que habían Bastantes inquietudes Al respecto Entonces déjeme Ponerle un ejemplo Porque yo Trato Siento que entiendo Más Con ejemplos Y como El león Juzga por su condición De león Entonces pienso Que usted también Entenderá mejor Con ejemplos Mire pues ¿Cuántos de ustedes Hicieron la primera Comunión? Déjenme ver Sus manos ¿Tienen fotos De eso todavía? Cuando yo Me convertí Al Señor Un día Fui a la casa De mi mamá Abusivo Yo hermano Que el Señor Me perdone Y le fui a destruir Un montón de fotos Pero me escondió Una de la primera Comunión Y el apóstol Hermano Con su candelita Así Y una moña Blanca Aquí de la izquierda Y el camino En medio Aquí Claro que cuando Yo comprendí Lo que Yo quería Destruir eso Pero a mí No me preguntaron ¿A cuánto Los bautizaron A los pocos días De nacido? ¿Sí? Y los inscribieron Y eso era parte De nuestra cultura Tanto Aquí en México Como Nosotros En Centroamérica Imagínense Que cuando Allá Se quiere averiguar El árbol genealógico De alguna persona Se van a tres lugares Si alguien quiere Se va a tres lugares Número uno RENAP Que es el registro Nacional de personas Si no aparece El dato Que uno está buscando Ahí Uno puede ir A la iglesia A los mormones Y ellos Hermano Por eso En algún momento Nos acusaron De ser Un brazo De la silla Porque ellos Tienen toda La genealogía De todos Nuestros habitantes Imagínense Usted Entonces Si logra Obtener La información De ahí Se la Se la Se la No 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 sé Si piden Alguna ofrenda De amor Pero 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 interesantemente La genealogía De los más viejos Digamos Usted está buscando El acta De nacimiento De su abuelo O de su bisabuelo La iglesia católica Lo tiene Si señor Porque incluso En algunos momentos Fue una ley Aquí fue una ley Aquí veníamos Yo venía Recibiendo una clase Con la esposa Del hermano Fernando Porque como es Maestra de historia Entonces Yo cada vez que la miro Le empiezo a preguntar ¿Y cómo es eso De la revolución? A ver Explícame ¿Quién es ese Cuate? ¿Y quién era ese otro? Y ella Le retorce uno el brazo Para ponerse a enseñar Entonces ella me dijo Aquí era una ley ¿Dónde está la hermana? ¿Dónde está? Allá está ¿Verdad que me dijiste Que era una ley? Que Que la iglesia católica ¿Cómo era la cosa? Las leyes de reforma En México Que se paró La iglesia del Estado En donde El que va al registro Entonces era la iglesia católica En pocas palabras Fíjense que tremendo Nacimiento y defunción ¿Quién lo tenía? La iglesia católica Pero usted nunca dijo Eh, eh, eh Padre por favor Anóteme ahí Pero eso Gracias, gracias hermano Pero eso puede ser un peso Estoy poniendo un ejemplo Porque te entregaron Pero tú no tienes la culpa Ni pecaste Voy a poner otro ejemplo Pues con todo respeto hermano ¿Quiénes de aquí Se llaman Guadalupe? Mire, valientemente Los hermanos ¿Por qué les pusieron Ese nombre? En una administración No tenían la culpa Es más Yo quiero romper un poquitito El protocolo Y orar por los hermanos Y aprovechando Que tenemos aquí Profetas Y evangelistas Pastores y maestros Que oremos Para cambiarles Cualquier efecto secundario De ese De ese nombre Así que quisiera pedir A mis hermanos Y hermanas Que tienen ese nombre Que vengan aquí enfrente Por favor Así rapidito Y a los pastores Hermanos pastores Por favor Me ayudan Hermanos Está Tito Hugo Hugo, Paco y Luis Por favor Que vengan aquí Miren Lo que vamos a hacer Es orar por ustedes Para quitar los efectos secundarios Del nombre No les vamos a cambiar El nombre ahorita Podría Si fueran ovejitas Que yo Pastorejo Porque entonces Tendría que recibir Una palabra Para decirle Ya no te llamarás Así como le hicieron Así que como le hicieron En el pasado Que el Señor Le cambió el nombre A aquellos hombres De Dios A Pedro Y Pedro No se llama Pedro Pero tiene tres nombres Cefa, Simón y Pedro Que lo cambiaron A Josué Le cambiaron el nombre Él se llamaba Oseas A Salomón Le cambiaron el nombre Él se llamaba Gedidías ¿Verdad? Y así podemos ver Una serie de hombres Que les cambiaron el nombre Porque los iban a trasladar A otra dimensión Esa es una cosa Que creo yo Que su pastor Es el que lo tiene que hacer Pero yo tengo la autoridad Para quitar Los efectos secundarios De cualquier nombre De idolatría En el nombre de Jesús Necesito un micrófono También para aquí abajo Para que me ayuden A orar Y guardar Mi garganta Si me haces favor Huguito Padre En el nombre de Jesús Estamos nosotros Dándote gracias Señor Y en este momento Estamos rompiendo La yunta El yugo Señor De ese peso De la leña Señor Que mis hermanos No tuvieron participación En ello No les dieron a ellos Ninguna participación No les pidieron su opinión Señor Sus padres Tal vez en desconocimiento De estos principios bíblicos Les pusieron el nombre De una potestad Señor Que probablemente Les ha afectado En alguna parte de su vida Y ahora nosotros Como siervos de Dios Y yo como ministro Apóstol del Señor Jesucristo Que me has enviado A hacer la obra Juntamente con todos Estos hermanos Ministros Que están acá Venimos Suprimiendo Todo efecto secundario Negativo Que acarrea Ese nombre Por haber sido dedicado A una potestad Espiritual En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En esta noche Señor Venimos tomando autoridad De los aires Señor Y venimos haciendo retroceder Toda potestad Que ha querido adueñarse De ese nombre Y ahora viene un cambio Que a su tiempo Darán un nombre diferente En el cual ellos Se darán cuenta Que han venido A servir Al Señor Con todas sus fuerzas Y con todas sus ganas Porque queda desautorizado Ese nombre Ese nombre ya no tiene Nada que ver con ellos Porque las cosas viejas Pasaron Hoy son hechas nuevas En el nombre de Jesús Y ahora el Señor Está reconociendo Que ustedes son hijos De Dios Y que los va a usar Grandemente Porque el enemigo A veces llega primero Pero el Señor Es el que cambia Restaura Edifica Y cambia Toda la atmósfera Hay un cambio De atmósfera Esta noche Un cambio De atmósfera De bendición Para los que pasaron Aquí Anulado Completamente En el nombre De Jesús Gloria a Dios Para no sé Si me da Me da privilegio Yo quisiera Llamar Llamar a los pastores Que están acá Que están cerca Que agarren a cada una De las hermanas Que están aquí Hermanos Por favor Acérquense Ayúdennos hermanos pastores Los que están acá Tenemos autoridad Así rapido Tomamos a una persona Hermanos con hermanos Y directamente Rompamos Por la espada De Jehová Y por la espada Del apóstol Sergio Enríquez Rompemos Toda maldición Rompemos Todo derecho Padre Padre En el nombre De Jesús Bajo la unción Señor En el nombre El aceite Fresco Que pudre Los yugos Venimos Quebrando Venimos rompiendo Toda atadura Y toda ligadura Que te ata A esos pactos Que se hicieron Tomen a uno hermano Tomen a uno Y directamente A él Romp Ustedes tienen espada También Toda potestad En el nombre De Jesús Acércate Acércate Tú tienes autoridad Hermano Hermano En el nombre De Jesús Tú tienes autoridad Y tú recibes Esa libertad Ahora Recibes libertad Hoy se rompe Esa atadura Hoy se rompe Se quiebra Ese yugo De Tu cordón umbilical Cortamos Ese cordón umbilical Cortamos Ese cordón Ese cordón Ese cordón Ese cordón Es roto Es roto Ese cordón Es cortado Es cortado Es cortado Es a la derecha Poder de Dios Gracias Señor Hoy te cambias Al cambiarte En este lugar De esa dimensión Negativa La unción De esa nombre Te meten A la dimensión De Dios Del Espíritu Y se opera Un cambio En tu ser En tu espíritu En tu alma En tu cuerpo En tu mente En tu corazón Se está operando Un cambio Porque tú estás Renunciando Al poder De ese nombre Y hay un nuevo Nombre Escrito En gloria Que Dios Tiene reservado Para ti En el nombre De Jesús Que nos va a ser Revelado En el día Del Señor En el nombre De Jesús Recibamos Esa nueva Dimensión Recibamos Esa nueva Dimensión Muere Muere El nombre Guadalupe Muere Y vive El nuevo Nombre Vive Cristo En nosotros Porque Él mora En nuestros Corazones Gloria a Dios Gloria a Dios Un grito De libertad Aleluya Gracias Señor Un grito De libertad Aleluya Un grito fuerte De libertad Amén Pueden volver A sus lugares Quiero Este es un ejemplo Pero Pero Vivido Quiero decirle Lo siguiente Porque es una palabra Que recibí Y también La recibieron Algunos de los hermanos Que me debieron Administrar Ahorita lo que Nosotros hicimos Fue Anular Los efectos Secundarios De una entrega Que hicieron Sus progenitores Y o Ancestros A una entidad Religiosa Que es temible Entonces Los efectos Secundarios Pero no se puede Quedar así Porque usted No se puede Quedar Anónimo Anónimo Quiere decir Sin nombre Usted tiene que Tener un nombre Pero ese nombre Lo va a recibir En algún momento Su pastor Su padre espiritual De tal manera Que después De haber hecho eso En alguna plática Que usted tenga Con su pastor Un día Que le diga Pastor Le invito A un cafecito Mire Con pan ¿Verdad? Mire pastor Yo fui uno Por mí Y quiero saber Si usted No le ha dado Al Señor Un nombre Que me ponga Un nombre Poner nombre Representa Autoridad Ok Los que ponen Nombre Son autoridad Por eso Por eso Es que una de las cosas Con las que yo Me opongo Es poner Apodos Porque quien Tiene Pone apodos Tiene Puede poner Tiene autoridad Y si el otro Recibe La autoridad O el apodo Termina recibiendo La autoridad Entonces Tiene que haber Un reconocimiento Sí Es un reconocimiento Tiene que haber Un reconocimiento De algo Déjenme contarles Así brevemente Ahorita pusimos Un ejemplo Con el nombre De Guadalupe Pero no solo Ese nombre Hay Está Yo Me he topado Con hermanos Que se llaman Nimrod Y me he topado Con hermanos Que se llaman Hermanas Que se llaman Yo me topé Con una hermana Aquí en la Ciudad de México Que se llamaba Le habían puesto Jezabel Y también Me he encontrado Con hermanas Que les ponen Mara ¿Verdad? Entonces Eso Tiene O hermanos O hermanas Que les pusieron Nombres Que son Tristemente Famosos Imagínense Que le Usted no le pondría Jamás aún Su hijo Judas ¡Judas! Ya está El desayuno ¿Verdad que no? Y el nombre Es precioso Pero el personaje Lo manchó Entonces Déjenme contarles Así brevemente Que a mí El Señor Me administró Mi nombre Yo me llamo Sergio Guillermo Y eso Pues aparentemente No tiene nada Malo que ver ¿Con qué Lo vamos a Relacionar? Pero cuando Vino un mover En nombre Señor Vino un mover Este mover De liberación En los tiempos De mi apóstol Que Que me Cuidó Que me alimentó Al cual Bendigo El hacer Uno de los testigos Que está ahí Diciendo Apórate Seguí predicando Pero como yo No lo miro Y ojos que no ven Corazón Que no siente Pero ese que está ahí Testigo Cuando Cuando tuvimos Ese avivamiento Yo empecé a tener Unas manifestaciones Bien tremendas Hace como No sé Tal vez unos 45 años Y entonces Despierto yo Y dormido Me recuerdo Que en ese tiempo En Guatemala Se había escaseado La gasolina Y teníamos que hacer Unas grandes colas Para poder llenar Los tanques Y en la cola De gasolina Yo para Porque El carro Era mi machete Tenía que tener Tanque lleno Entonces Me venía Aquellos pensamientos Y yo Yo Me venía el nombre Sergio Guillermo Y Pero que yo sabía Que tenía que renunciar Y entonces Yo le pedía Señor Pero Pero ¿Qué hago? Y me lastimé mucho Hasta que el Señor Me habló Y me dijo Tú que animabas A otros Y fortalecías Las rodillas De los endebles Ahora que ha llegado La prueba De ti Te desanimas Total De que El Señor Me mostró De donde venía Sergio Yo tuve que ser Limpiado Mi nombre De donde venía Sergio Y cuando me di cuenta De las cosas Que me estaban Sucediendo En mi alma Parecidas A ese personaje Sergio Y después Guillermo Igual Entonces No había Quien me Administrara Y entonces Le dije A mi esposa Mira Echa Fuera Demones Aquí me voy a Arrodillarlo Y vos Reprende ¿Y qué reprendo? Esto, esto, esto Y esto Reprende Y se puso El velo Y empezó A reprender Y fui liberado Entonces Ya me sentí Tranquilo Ah Conmigo Ah Así se siente Uno tranquilo Solo terminé De ser liberado Yo Y mi esposa Empezó a tener La misma experiencia Mía Pero ella De otra manera Porque 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 ella Se despertaba En la noche Bueno No se despertaba Sino que Solo balbuceaba Y yo me despertaba Y la oía Y entonces Ella Empezaba A mencionar Un nombre Y los repetía Y yo le ponía Atención Y cada vez Que lo decía Yo Parando el oído Y Hasta que Entonces Me fui a pedirle Al señor Que me dijera Que era lo que Estaba pasando Y mi esposa Se llama María Y le pusieron María Por la misma razón Que a usted Le pusieron Guadalupe Entonces Me vengué Y la liberé Entonces Fue libre Del nombre Entonces Hay mucha gente Que tiene nombre Porque Su papá Era admirador De Marx Y le puso El nombre Lenin Y su efecto Secundario Es que Siempre ha sido Un rebelde En la casa En la universidad En el Siempre Siempre Ernesto Por el Che Guevara Y Fidel No Ya 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 Sabías Tráiler En contra De la izquierda Entonces Solo puse Un ejemplo El peso La leña Los muchachos Cayeron Bajo el peso De la leña No era pecado Para ellos No era pecado Pero les Impusieron Un peso Al ponerles Un nombre Entonces Hay cosas Que nos Estorban En el buen Desarrollo De nuestra Vida Incluso Vida Ministerial Aquí Sabemos que Que A usted Le pusieron Un peso Cuando usted Era pequeño A ver Que no es pecado Pero le pusieron El peso ¿Tu progenitor Se fue De la casa O se murió O se suicidó O saber O saber O saber que hizo Y entonces Usted sintió Que la responsabilidad De sus tres hermanos Pequeños Recaía sobre usted Y entonces Usted se convirtió En un papá Pequeño Y usted Creía que Las patojas Le decían Papacito Por otra cosa Pero no Es que usted Era un papá Pequeñito Y entonces Le pusieron Un peso Que no le Correspondía Ese peso Lo llevó A ayudar A sus hermanos Pero sus hermanos No lo reconocían Tampoco a usted Porque no era Su papá Así cuando usted Les trataba Como hermano mayor Decirle Hermano ¿Por qué estás Viniendo tan tarde? Pues no Esto es mi tata Mi papá Se murió Sí pero mira Mi mamá Y mira que no sé qué Y se le enfrentaban Sin embargo Tal vez en algún momento Usted se pudo imponer Y llegó el momento En el que a usted Le tocó trabajar Y llegó el momento En el que usted dijo Vas a estudiar Y yo te voy a pagar La universidad Yo no voy a estudiar Para que vos estudieses Y salgas de profesional Y sacó a sus tres hermanos Pero a usted Le pusieron un peso Claro 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 Y usted tiene un galardón Pero le robaron Una buena parte De su niñez ¿Por qué? Por un peso Porque usted Entonces no sabe Lo que es Ir a echarse Una cascarita Dicen aquí va Porque tenía Que estar Trabajando Para cuidar A sus hermanos Que no sabe Lo que es Le vino Una responsabilidad Que no es propia De un muchacho De 10, 12, 14 años Ese es un peso Y eso tiene Que ser liberado Porque eso Le puede causar A uno Amargura En algún momento Incluso A los propios hijos De uno Uno puede decir Ay yo estoy cansado Ya quería a mis hermanos Ahora estoy creando A mis propios hijos Ya no les tienen La misma paciencia Y peor Si los hijos Le llevan A los nietos Todavía Para que se los cuide Me estoy dando a entender ¿Verdad que sí? Así que ya sabe A qué renunciar Porque hace un ratito Oramos por usted Pero yo le estoy dando Los parámetros Para que usted pueda Renunciar Las cosas Que tiene que renunciar Ok ¿Seguimos o paramos? ¿Nos echamos una vigilia O una alborada? Ah si No se preocupe No, no ¿A qué hora Nos tenemos que ir A brancitos? A ver Bueno Miremos otro versículo Números 15, 32 Estamos hablando Del peso Del peso Que hay que Desechar Del peso Que nos tenemos Que despojar Que no es pecado Que no es pecado Pero que es peso Y como no es pecado Entonces la gente dice Ay si no estoy haciendo Nada malo Miremos esto Números 15, 32 Cuando los hijos De Israel Estaban en el desierto Encontraron a un hombre Que recogía leña En el día de reposo Cayeron bajo el peso De la leña Cayeron bajo el peso De la leña ¿Por qué razón Estaba recogiendo Este cuate Leña Hace día Ayúdenme con su pensamiento ¿Qué piensa usted? Era muy trabajador Quizá Por necesidad No almacenó Falta de precaución ¿Verdad? Perdón Por rebelde Bueno No respeto Todo lo que ustedes dicen Todo lo que ustedes dicen Es cierto Pero todo confluye en algo La leña Que él estaba recogiendo Y que le costó la vida Por cierto Porque a veces lo mataron Esa leña Le impidió reposar Entonces Hay cosas que nosotros hacemos Que nos impide reposar Que no son pecado Pero son peso Le voy a poner ejemplos Ya le dije Que yo entiendo más Con los ejemplos Hay cosas Nosotros tenemos que hacer Y trabajar seis días Nosotros tenemos que hacer Lo que se puede hacer En los seis días De nuestro trabajo Tenemos que hacerlo Y bien hecho ¿Sí o no? Pero Llega el momento En el que nosotros Debemos dejar que Dios Opere Porque hay cosas Que nosotros No las podemos hacer No las podemos realizar Un hijo Lo creaste Pediste a ese hijo Le proveíste Todos los recursos Cuando había necesidad Lo corregiste Cuando había necesidad Le diste sus palmadas Cuando había necesidad Le diste su cariño Su caricia Su abrazo Cuando había necesidad Lo sacaste de problemas Lo aconsejaste Lo llevabas a la iglesia Le pedías Orabas por él Y de todos modos El muchacho Mientras llegó a la adolescencia Se sujetaba Hasta que llegó Un día En que tomó Su propio camino Y tú Cuando todavía Tenías autoridad Lo querías Sojuzgar todavía No te mueves Estás en mi casa Manito Pues me puedo ir A ver ¿Qué tal te va? Vos no sabes Lo que es pagar Un cuarto Lo que es Pagar tu comida Tu ropa Vos no sabes Lo que estás diciendo Y el patojo Se le ponía así Medio rebeldón Hasta que un día Cumplió los 18 Le dijo Papá Me voy Mijo No te vayas ¿Cómo te vas a ir? Tú me dijiste Que estaba bajo tu techo Y por lo tanto Estaba bajo tu autoridad Y no quiero estar Bajo tu autoridad Ay mi hijo Pero no te enseño No oíste los mensajes No me hablé Nada de religión Papá Y se fue El Pródigo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hizo El papá Del pródigo? ¿Qué hizo El papá Del pródigo? Cuando el hijo Se fue ¿Qué hizo? Se fue Detrás De él Mi hijo No te vayas ¿Qué hizo El papá Del pródigo? Averigó En dónde Estaba Y mandó Un emisario Disfrazado Y cada vez Que al otro Le faltaba De comida Le mandaba Un saguchito Para que no Se muriera De hambre Entonces A veces Nosotros Queremos Hacer más De lo que Nos corresponde La Biblia Lo que dice En este Ejemplo Que estoy poniendo La Biblia Lo que dice Es Instruye al niño En el principio De su camino De su carrera Niño Diga conmigo Niño Y cuando Fuere ¿Qué? ¿Qué? No se apartará ¿Y en medio ¿Qué? ¿Qué queda En medio De niño Y viejo? Usted En medio En medio De niño Y viejo Un adulto Eso quiere decir Que usted Lo creó Bien Aquella pareja Creó bien A su hijo Y el otro Se convirtió En un ministro De alabanza El otro En un ministro De la predicación Y el suyo Es una chinche Pero hay una realidad Que usted tiene que decir Señor Yo no voy a recoger Leña el sábado Yo no voy a trabajar El día sábado El peso de la leña No me va a matar Yo ya hice Lo que tenía que hacer Con este muchacho Me duele Que no haya seguido Las instrucciones Pero yo te sigo sirviendo A ti Porque tu palabra Dice Que una de las cosas Que tú haces Como galardón Para tus siervos Es que todos Todos mis hijos Serán enseñados Por ti Y grande va a ser El galardón Esa enseñanza Seguramente Tú la vas a dar Entonces mira hermano Trabaja en lo que Tú puedas trabajar Porque yo ahorita Puse el ejemplo De un padre de familia Pero un montón De ejemplos Que podríamos poner Trabaja en lo que Puedas trabajar Duro Haz tu obra Bien hecha Con alegría Con júbilo Tu trabajo Pero hay cosas Que tú no las vas A poder hacer Ahí deja que Dios opere ¿Sabes por qué? Porque tú vas a hacer Todo lo posible Pero Dios va a hacer Todo lo imposible Entonces si tú haces Lo posible Y es lo imposible ¿A quién le vas a dar La gloria? A tu diligencia Y tu arduo trabajo No Sino que a la misericordia Del reposo Reposa Reposa Dale un aplauso Al Rey bendito Entonces No reposar Es peso No es pecado Pero es un peso Que te puede conducir Al pecado Moisés Vení para acá Eso que estás haciendo No está bien ¿Cómo está eso Que estás atendiendo A esa gente Desde el amanecer Hasta el anochecer? Ni siquiera Estás siguiendo a comer Moisés Eso no está bien ¿Sabes qué es lo que Te va a pasar Moï? Y se lo está diciendo Su suegro Lo que te va a pasar Moisés Es que vas a desfallecer Tú Y el pueblo No Lo que tenés que hacer Es delegar En otras palabras Hermano Pastor Delega Quita de tu mente Esa idea Que nos vendieron Que dice Para que salga Algo bien hecho Lo tengo que hacer yo Como no choma Lo que pasa Que tú Si cometes un error No te puedes regañar A ti mismo Pero Yo Te recomiendo En base Al consejo Bíblico Al consejo Dejetro Delega Aprende a delegar Encomiéndate a Dios Supervisa Para que un día No van a decir Cuando llegues Ya no entra La llave De la iglesia El delegado Vendió la iglesia Tampoco Tampoco Hay que Supervisar Pero Delega Y La delegación Conlleva Que otros Van a trabajar Con todo su corazón Pero no lo van a hacer Necesariamente En la forma Que tú Lo harías Y eso Puede chocar Contigo Es que así No es Si no me enseñaron A mí Pero tal vez Dios le está diciendo A él Ábrete Ábrete Para que Quiero hacer algo Grande aquí Contigo ¿Verdad? Entonces Reposa Por favor Conmese Al hermano Que tienes A la par Dile Reposa Hermano Pero no ahorita Ahorita no es la hora Del reposo Vamos a ver Que tengo Por acá Bueno Bueno el tiempo Se terminó Solo déjeme leer Y voy a dar Unos pícelas Y Cada quien Dice Ahora pues Le dice Josué A los gabaonitas Malditos Sois Nunca dejaréis De ser esclavos Leñadores Aguadores Para la casa De mi Dios Leñadores Quiere decir Que en algún momento Iban a caer Bajo el peso De la leña ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se hicieron Pasar Por falsos No por falsos Se hicieron pasar Por ministros Y que venían De tierras Muy lejanas Ahí tenemos Ahí tenemos Que explicar mucho Y el tiempo Pues se ha llegado A 0, 0, 0 7 Debemos Despojarnos Del peso ¿Cuántos Apuntarían A despojarse De peso Hoy? ¿Sí? Es decir ¿Sabe qué? Esto me lo voy a quitar Se nunca ha llegado Después de un día Bien ajetreado Y que se quiere Echar un duchazo Y después dormirse Y se quita Todo Y qué rico Se siente Ahí Cuando está en la cama Después de haberse bañado Hasta el peso Las chamarras Quiere tirar Por un lado No solo que hay frío Que Dios Te ayude A quitar Todo peso Y solo Lo último Que voy a decir Ya, ya, ya Ya vamos llegando Espérenme un rato Ya se termina el tiempo Y la verdad Este mensaje Pero Miren Había una orden Había una orden Si ves Derrumbado Bajo el peso De la carga Al asno De tu vecino No que el vecino Sea asno Sino que la propiedad Del vecino Que era un asno Perdón No lo dejarás Solo Eso quiere decir Que nosotros Como ministros Una de las cosas Que tenemos que hacer Es quitarles el peso Usted nunca ha sentido Que les quitan un peso De sus hombros Yo si lo sentí Yo lo sentí Hasta a veces Decimos Me quitaste un peso De encima Y no se refiere A moneda Sino que le quitó Un peso de estos Padre En el nombre de Jesús Te suplicamos Que nos ayudes A correr Esta carrera Señor Te rogamos Señor Que nos ayudes Por medio del discernimiento De tu santo espíritu A diferenciar Señor La carrera De la vida Del ministerio Señor Te suplicamos Señor Que podamos terminar Nuestra carrera Con gozo Y para ello Ayúdanos a poder correr Ayúdanos a poder correr Con paciencia Nos has enviado Nos has enviado A romper Las coyundas A romper Los yugos Para que se pudran Los yugos En el nombre de Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Boto mis cargas Delante del Señor Venid a mí Todos los que estéis cargados Y trabajados Yo os haré descansar Bota tus cargas Bota la carga del pecado Pero también bota el peso De aquellas cosas Que te envuelven Y que no han llegado A ser un pecado Cantemos al Señor Mientras entregamos El tiempo Toda vida Nobre Él cuida De ti Él es Mi paz Él es Mi paz Por hecho Toda vida Sobre Él Él Cuida De ti Él Es Mi paz Él es Mi paz Mire Ese himno Que estamos Cantando He hecho Toda mi Ansiedad La ansiedad No es pecado Pero es un peso Que nos detiene Entonces cuando Cuando estás Cantando Este Estás haciendo Una confesión Eso es lo que Estás haciendo Ahí He hecho Toda mi Ansiedad La saco Cantémosle una vez más Que sea Como una Administración He hecho Toda mi Ansiedad Sobre Él Él cuidará De mí Él 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 es mi paz, Él es mi paz, pero toda mi ansiedad, hombre, Él se cuidará de ti. Él es mi paz, Él es mi paz, que toda mi ansiedad, hombre, Él cuidará de ti. Él es mi paz, Él es mi paz. Él es mi paz.